En el emblemático Liceo Nacional de Maipú se reunieron la mañana del martes 24 de mayo el Ministro de Cultura, don Ernesto Otone, el alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, personeros del área de la cultura y de las artes de nuestro país, además de toda la comunidad escolar, los cuales vivieron la jornada llamada Diálogos en Movimientos. Todo esto en el marco de la Semana de la Educación Artística que pretende implementar las artes como un pilar fundamental en la formación de los alumnos. Para Alexander Morales y Ariel Rojas, alumnos que cursan el cuarto año medio a Humanista, esta actividad es valorada enormemente y agradecen que en su liceo se desarrollen estas instancias, las que son el primer eslabón en su crecimiento como personas al momento de decidir su futuro laboral. Este es un colegio de orientación científico-humanista, ¿no? Y que nos respeten esa facultad que nosotros tenemos con la música, la danza, el teatro, nos incentiva más a hacer este tipo de actividades. Es muy importante el arte y creo que efectivamente hoy no se le valora como debería y que ojalá en algún futuro podamos pensar en gente así que se dedique al arte el tiempo completo y que pueda sacar buenos frutos de ello. En la jornada, el ministro de Cultura hizo una invitación a todos los jóvenes a acercarse más a las artes. La educación artística sin duda es un aporte al desarrollo integral de un alumno, en abrirle perspectiva, en abrirle mundo, en abrirle posibilidades de poder encontrar vocaciones y desarrollarse una sociedad que cada día lo que requiere más es la reflexión, el diálogo, es la comunicación con los otros. De esta forma es como hace unos días a los alumnos se les entregó un libro llamado Había una vez un pájaro, de la escritora Alejandra Costamaña, quien dialogó con los jóvenes sobre su libro y las miradas del mundo que ellos pudieron obtener a través de su creación literaria. Percibo ese hambre de literatura y también en general de distintas expresiones artísticas, veo que es múltiple, hay un cruce de disciplinas muy enriquecedor, de música, teatro, cine, artes visuales, cómics. Entonces la literatura de alguna manera como gatillador también de este otro proceso creativo amplio. Con todo esto es como el alcalde de nuestra comuna, don Cristian Vitori, dejó abierta la invitación para que en nuestra comuna se sigan desarrollando este tipo de actividades, donde el arte permite a los alumnos construir su formación de forma más integral, y en esta ocasión a través de la lectura. En Maipú, ministro, hace rato que entendimos que la cultura es un elemento importante en el desarrollo de la comunidad. Nosotros hace rato que estamos prendidos con la cultura, así que nos alegramos de que el Ministerio de Más nos escoja para el desarrollo de estos pedidos. Fue así como la comunidad escolar del Liceo Nacional de Maipú conmemoró la Semana de la Educación Artística, que buscó fomentar la lectura y la reflexión en los jóvenes de nuestra comuna. Fue así como la comunidad escolar del Liceo Nacional de Maipú